Luego de que el titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, José Sorrilla de San Martín Diego, confirmó la construcción del Centro de Convenciones, el cual se realizará en las faltas del Cerro del Fortín, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Marta Escamilla León, detalló que ante la falta de información por parte de las autoridades competentes para ejecutar la obra, es necesario cancelar la construcción. Que sepamos cómo fue la licitación, qué constructora lo va a hacer, todo eso lo debemos saber, antes de que se haga la obra, porque es una obra muy grande, es una obra que el total va a ser más de 500 millones, de hecho yo quisiera para empezar saber en qué se gastaron 39 millones en el año 2013. Comentó que meses atrás solicitó a José Sorrilla el proyecto ejecutivo, el cual incluye el calendario de ejecución y el procedimiento para determinar qué constructora ejecutará la construcción. Narró que el titular de la STIDE adjudicó esta responsabilidad a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. Escamilla León puntualizó que según las declaraciones de algunas empresas no hubo un proceso de licitación para competir por la construcción del nuevo centro de convenciones. Si CINFRA ya lo tiene, también ya se lo solicité y no me ha contestado. Yo lo único que necesito es saber, saber quién hizo el proyecto, si ya lo tienen. También hemos hecho también algunas preguntas a otras instancias y no hay ninguna solicitud de licencia, de permiso ni estatal, ni federal, ni municipal. Además, que yo sepa, yo creo que los constructores de Oaxaca no saben, yo he platicado con algunos, no se ha hecho ninguna licitación. Y yo quiero saber qué constructora va a hacer esa obra y cuándo fue la licitación, porque los constructores de Oaxaca se quejan de que no hay trabajo. Y bueno, aquí se supone que va a haber muchísimo trabajo. La diputada Priiste exclamó que ante las irregularidades que existen tras la construcción del centro de convenciones, es necesario que el titular del Poder Ejecutivo intervenga en la problemática. Bueno, pues yo exhorto con todo respeto al titular del Ejecutivo, al licenciado Gavino Cue, que por su conducto se suspenda todo esto que dicen que ha iniciado y que primero se presenten los permisos, se dé a conocer el proyecto ejecutivo, que se sepa cuándo se hizo la licitación y si no se ha hecho, que se haga la licitación para la construcción y bueno, las etapas en las que se van a hacer y sobre todo el lugar donde dicen que se va a hacer. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.